Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, a entrevistarlo. Le dijeron, Mira, tú eres ya anciano y tus hijos no siguen tu camino. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel transmitió todas las palabras del Señor a la gente que le había pedido un rey, diciendo, Estos son los derechos del rey que reinará sobre ustedes. Se llevará a sus hijos para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería y para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y para recoger su cosecha, como fabricantes de armamentos y material para sus carros. Se llevará a sus hijas para perfumistas, cocineras y reposteras. Sus campos, viñas y los mejores olivares se los quitará para dárselos a sus ministros. De sus sembrados y viñas les exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. Se llevará a sus criados y criadas, así como sus mejores burros y bueyes, para usarlos en su hacienda. De sus rebaños les exigirá diezmos, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que se han elegido, pero Dios no les responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, No importa, queremos un rey, así seremos nosotros como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo transmitió al Señor. El Señor le respondió, Hazle caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios Salmo responsorial Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde estaba él, abrieron un boquete, y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así, blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico, Yo te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Tres enseñanzas La fe de los amigos nos ayuda La fe de los amigos del paralítico fueron capaces de arribar el techo de la casa para llevarle ante Jesús. Uno de los mayores actos de amor es llevar a los amigos a Jesús y llevarlos llenos de fe. San Agustín, por ejemplo, escribió, La fe es la que arriba los techos del corazón, la que abre las puertas de la misericordia de Dios. Muchas veces nos sentimos impotentes para ayudar, pero tenemos una alternativa, y es llevarlo a quien todo lo puede. Nosotros somos limitados y no podemos ayudar del todo. En cambio Jesús sí lo puede hacer. Por ello, lo más sabio para ayudar a una persona es llevarlo a Jesús. La curación del paralítico también es una demostración del poder de Jesús para perdonar los pecados. Los escribas y fariseos se escandalizaron cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico. Pero Jesús le demostró que tiene el poder para hacerlo, porque también es Dios. San Irineo va a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Vino a la tierra para salvar a los pecadores, y lo hizo perdonando sus pecados. Es verdad que buscamos la sanación física, y de igual manera y mayor aún, debemos buscar la sanación espiritual. Tercero, Jesús es el único camino a la salvación. Los padres de la iglesia vieron en la curación del paralítico una afirmación de que Jesús es el único camino a la salvación. San Juan Crisóstomo escribió, Jesús es el único que puede darnos la salvación. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y curar nuestras enfermedades. Algunas personas lamentablemente van a pedir ayuda al demonio. Esto es cuando se acude al brujo, a la cartomancia, a la adivinación, a los chamanes. Y a la larga, ven que la cosa se empeora. Y es que de hecho, porque el demonio no quiere nuestra salvación, sino todo lo contrario, que nos condenemos para toda la eternidad. Acudamos a Jesús con humildad y confianza, que es el único camino, que no defrauda. Oremos con el Salmo 88. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo Israel nuestro Rey. Sí Señor, y cada vez más es de convencerme que tú eres el único camino, que tú eres el camino a la verdad y la vida. Que no busque otro camino fuera de ti, que no busque otra salvación fuera de ti, que no busque otra sanación si no es en ti. Concedeme la gracia, Señor, de siempre acudir a ti. Paz y bien, que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. Amén.